Mi nombre es Patricia Guevara Pérez, Reina Distrital de La Chorrera 2012. Me encuentro aquí, pues estamos en la firma con los patrocinadores para Señorita de La Chorrera 2003. Bueno, la competencia fue fuerte el año pasado. Estuvieron participando seis chicas, disputando una corona Señorita de La Chorrera 2012. Resulté ganadora yo. Y pues el año de reinado ha sido un éxito. Bueno, todos estos días patrios, todos los días patrios, todos los eventos a los que he asistido han sido espectaculares, maravillosos. Es una experiencia que jamás voy a olvidar. Me siento orgullosísima de ser chorrerana y representar la belleza de mi distrito. Bueno, pienso que nos debemos sentir orgullosos primeramente de ser chorreranos. Bueno, eso de que somos de la capital, pues puede ser. Es que este distrito está lleno de personas de otros lugares, tanto del interior, porque yo lo puedo decir, mis raíces son interioranas también. Y pues pienso que La Chorrera es la próxima décima provincia, así que estamos confiados en eso.